Nos encanta viajar y escaparnos aquí, en nuestra isla, la más linda de todas. La que siempre está alegre y con su brisa te abraza. La que con solo mirarla te hace bailar. La del mar más azul y las arenas más blancas. La de la gente más linda y sin duda la más carita. La que esconde desiertos, valles, cascadas. Verdes montañas y las más hermosas playas. La que lo tiene todo. Y con su magia te atrapa. Es hora de coger carretera. Y salir de aventura. De explorar nuevas rutas. Para recorrerla de punta a punta. Esta es nuestra isla. Y aquí nos quedamos. Para subir al Pico Duarte o lanzarnos a la cascada de un sal. Para pasear en four wheel. Terminar en un río. Para escalar montañas que nos acercan al cielo. Y disfrutar el frío de sus puntos más altos. Para nadar con los peces. Y redescubrir paraísos. Y apreciar el sabor que solo tiene la unidad. Hoy más que nunca. Aquí nos quedamos. Para vivir lo nuestro. Y con todas las medidas de seguridad. Felices nos escapamos en casa. Nuestra casa. Nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias!